Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo Llevo mucho tiempo sin grabar un vídeo unboxing Aunque ya sé que habéis visto últimamente unboxings Pero resulta que esos unboxings se grabaron justo después de Navidad Después de los Reyes más o menos Y ya veis, no ha pasado tiempo ni nada Lo que pasa que, no sé, me está costando publicar cosas Más que todo, no porque se me olvide Lo tengo subido, incluso tengo dos unboxings más subido Uno con bastantes, bastantes cosas Que ya lo enseñaré Pero claro, muchas veces trabajando Se me va la olla a publicar Y no lo publico Y llevo por ejemplo el fin de semana Que el pasado Y estos días queriendo publicar un vídeo Simplemente a ver, es entrar Darle a editar y darle a publicar Pero es que currando se me olvida O sea, se me va la olla Y luego me acuerdo de madrugada cuando estoy en la cama Digo, hostia, que no he publicado hoy tampoco Vale, entonces ya lo siento Pues si veis que muchas veces comento cosas que igual Lo comenté hace mucho O cosas actuales y mezclo Es que tengo vídeos subidos Pero se me olvida por el trabajo Se me olvida publicarlos, vale Entonces bueno, este vídeo sí que es actual Que es el 9 de marzo, vale O sea, hoy Bueno, espero publicarlo hoy, vamos Ya me veis aquí con la camiseta de gimnasio y así O sea, es que me voy a largar ahora al gimnasio No tengo mucho tiempo para grabar y todas estas cosas Entonces le he dicho Mira, antes de ir al gimnasio Yo me grabo un vídeo Lo publico Lo dejo programado para hoy a la noche Así no se me olvida seguro Y todo perfecto Así que nada Hoy venimos con un unboxing Que es bastante Bastante Guay O me resulta guay Y la verdad que voy a hablar de una tienda En concreto Porque bueno He visto como funciona un poco No había comprado nunca en esa tienda Y he visto un poco Y quiero hablaros de esa tienda Vale Entonces Las últimas compras que habéis visto Y bueno Algunas que no habréis visto seguramente también Ya veréis Esta semana A ver si lo publico esta semana Los unboxings Pero bueno La cosa es que Bueno Había comprado Varios productos en esta tienda Y lo malo de esta tienda Es que los envíos te hacen O sea Tardan bastante O sea Me refiero que Una, dos, tres semanas Si que te tarda O me ha tardado a mi Vale Y en muchos de estos casos No llegaba a tiempo O sea No llegaba el paquete Me dijeron Bueno Espera una semana más O dos semanas más Y no llegaba Vale Entonces Habían llegado a la conclusión De que se habían extraviado Ciertos paquetes míos Vale Entonces Pues me enviaron otro Entonces La atención de cliente De la tienda Está bastante bien Te contestan enseguida En el mismo día Te contestan Te envían otro Eso si tarda mucho En llegar el paquete Vale No es como Amazon Por ejemplo Que compras Y al día siguiente Lo tienes aquí No Pero bueno Yo compré El Dragon Ball FighterZ Ya sabéis Lo compré de salida Pero me llegó ya A finales de mazo A finales de febrero Me parece O algo así Entonces claro Había hecho otras compras También en esa tienda Porque también Tenían productos Que no No tenían otras tiendas Y bueno Pues había probado A comprar Y lo que he dicho Se habían extraviado Los paquetes Entonces me habían enviado Otros Pero resulta Que me llegaron Los extraviados Mucho más tarde De lo debido Pero me llegaron Y que ha pasado Que me han llegado También Los reenviados Entonces bueno Sin más Enseñaros los reenviados Aunque os he hecho Unboxing De los extraviados Los devolveré Así que no voy a No voy a abrir El paquete Vale Pero es el Terminator Veis que me ha llegado De nuevo El Terminator Vale El 3D Luego Cuando me enviaron El Fighter Se confundieron Y me enviaron El Xenoverse Entonces me dijeron Que como compensación Que no me preocupase Que me quedara Que me quedara Con este juego Porque se habían confundido Ellos Y que luego Cuando llegase el Fighter Pues me quedara Con el Fighter Entonces pues bueno Ya veis que Que por lo menos Cuando se confunden Admite sus errores Y te Bueno Pues eso Te dan En cambio bueno Si me recogen los paquetes También devolveré este Porque Porque bueno No es mío Y ya está Sin más Se han confundido Y me gusta que Hayan actuado así Y bueno Y dos de los paquetes Que si que Son los nuevos Los que voy a hacer unboxing Ah por cierto La tienda es Javi Vale Que no había comentado Dos de los paquetes Que si me ha llegado Y por cierto El primer paquete También me han reenviado Porque no me había llegado A tiempo O sea que veis que Los paquetes igual No llegan a tiempo Llegan bastante más tarde Pero es Todos me han llegado Todos los paquetes Y En caso de que no te llegue Te reenvían sin problema O sea que no La atención al cliente Es bastante buena Entonces bueno Tiene su parte mala La La Que tarda mucho en enviar Pero la parte buena Que la atención al cliente Es bastante buena Entonces El paquete de Iron Man Yo tenía las películas En DVD Pero bueno Estaban Por 8 euritos Me parece que Toda la colección de Iron Man En Blu-ray Y la verdad que Bueno Pues está Está guay Está guay La verdad No sé Me mola Entonces vamos a abrir aquí El paquetico Bueno claro Este vídeo No sé si subiré El día 9 O el día 10 Igual subo mañana Porque es que Quiero hacer Quiero hacer un directillo De Harry Potter De la Play 1 Madre mía Yo y mis unboxing Macho Un momentito El día que los cerdos Huelen Haré un unboxing decente A ver un momento Ay joder Por fin Madre mía Ok Pues vemos aquí Los 3 Blu-rays Está el Iron Man 1 El 2 Y el 3 Por detrás Ya los podéis ver también Muy bonito Las cajas y tal De Blu-ray La verdad que Muy bien Y por dentro Bueno Por dentro son un poco simples La verdad Es el disco azul así Los 3 son azules Vale Así que bueno Por dentro tampoco son De otro mundo Pero bueno Por fuera por lo menos Pues está guay Está A ver Ahí Vale Pues por fuera está bastante guay Le voy a dar la vuelta A esto Ahí Perfecto Ahí mejor Veis ahí Que guay Vale Entonces nada La verdad que Bonita edición Además Ahora estoy viendo Que hay la trilogía De Matrix También por 8 euros En Blu-ray Está la trilogía De Aníbal También Bueno Hay un montón De pelis míticas Y está en la trilogía Y por en Blu-ray Súper barato O sea Súper barato Entonces ya digo O sea Cuesta que lleguen Pero joder Es que están tirados La verdad Y luego el siguiente Esto ya es más por coleccionismo Que por otra cosa Es el Robocop nuevo La caja metálica Me gustó mucho La caja metálica Ya sabéis que me encantan Las cajas metálicas Y ya veis Ya veis que Ahí está Vale Entonces Joder Estas cajas me dan Un poco por saco Abrirlas No por abrir O no abrir Esto es por coleccionismo A ver Yo la peli la tengo Pero Cuando las abres Este cartoncito Se queda como suelto Y me da por saco O sea Cabe la leche Me gusta que Que esté Que esté esto Entonces igual Ni la abro Os la enseño Y ya está Es que Joder Si no se queda Este plastiquito Del cartón Se queda ahí suelto Y se dobla Y así Entonces Bueno Si me perdonáis Igual este unboxing Que no es unboxing Simplemente os enseño La caja Vale El otro me da igual Porque es cartulina Metes los DVD O sea los Blu-ray Y está la cartulina Ahí Pero joder Es que este Me da rabia Que se quede Ahí suelto Ahí el cacharro Vale Entonces bueno Todos los paquetitos Ya han llegado Por fin Ya era hora Ya no tengo más paquetes Y unboxings Por ahora Luego si que este mes Tendré Igual me compro La Way Out Que tengo muchas ganas De jugar Y también igual Igual no Ya lo tengo reservado El Far Cry 5 La edición especial No la coleccionista Y luego en abril Si que tenemos la coleccionista De God of War Que traeré también al canal Y no se Más o menos Ese será un poquito El planning De unboxing Y también Luego tengo una lista De juegos Que me quiero comprar El Nier Automata Me quiero Bueno el Final Fantasy 15 Igual me lo juego No se También tengo El Shadow of War Tengo algunos por ahí Por comprar No se Una lista pequeña Pequeña Porque es que realmente Más o menos voy comprando Todo lo que quiero Así que Tardo o temprano Segunda mano Todas estas cosas Si lo encuentro No lo encuentro Pero bueno Más o menos voy comprando Lo que quiero Así que nada A ver si No se si subir este día 9, día 10 No lo sé Pero bueno Algún día de esos Espero que suba Y poco más Nos vemos en un siguiente vídeo Si os ha gustado Un like favoritos Compartid Y poco más Un saludito Y adiós